Espero que no estén atornillados al piso, chicos. Que haya movimiento hoy porque es viernes. Porque hay picada, porque está la torre, porque está Cata, porque estamos todos, porque se viene la fiesta y las infancias. Y por mucho más, señoras y señores, bienvenidos todos al mejor programa de la mañana. Esto es... Esto es... Sin quietos... La cintura, la cintura, la cintura. Por favor, lo pueden llamar de forma urgente. Ay, no, joder. Ya venía la ambulancia. ¿Cómo estaba vos? Mal. Mirá lo que hiciste. Todo fue culpa tuya, Jondi, ¿no? Me caí, chiquis. No, no se puede. Estaba ahí tratando de hacer la Matrix y no... No, la Matrix. Claro, ¿viste que Matrix se tiraba así? Como un caracol acalumbrado. Pero... Ay, Dios mío. Mirá, le rompí la cámara al Ruli. Le rompiste la cámara, ¿viste? No, Ruli. Le diste un cabezazo. Ahí, ahí vuelve. ¿Cómo está vos? Ahí está. Ruli, me encanta. Claro. Hola, Ruli, ¿cómo estás? Me tiró la cabezada con la cámara a Ruli y fue... Claro. Me rompí yo, rompimos la cámara, todo. No, Dios mío. No importa. Te lo agregamos en el presupuesto del mes que viene. Hoy es... Me parece que hoy es viernes. Se encontra viernes. Bueno, ¿qué tal? Bien. Muy lindo el día de hoy. Bien fresco. Hoy estamos black and white. Me gustó. Muy... Mucho sol, pero muy frío. Muy frío. Anoche, ¿qué? Heladita. Algo cayó, chico. Algo de heladita. A mí me estaban confirmando recientes de la zona de carpintería. Bueno, no te pregunto más. Te doy tiempo que respire. Cayó, cayó, cayó. Algo de aires de heladita cayó. Heladita. Bueno, pero hace falta... No, a esta altura del año ya no. No, ya estamos... Mirá, a los que tienen carozos... Sí. Que ya están en flor. Y a los que tienen arizota... No. A los que tienen, yo qué sé, damasco, ciruela y todo eso, y no está muy bueno porque está la flor ya. Ya está la flor, claro. Y la heladita es danina. Sí. No, bueno. Para el resto de las cosas, bueno, viene bien siempre. Pero ya en esta época almendros, ciruela, damasco, todo lo que ya está o florecido o ahí a florecer... Para el amor viene bien una heladita. Olvídate. Viene bien una heladita. Pasa que, viste, el frío... Vos te acostás. Sí. Empiezas el frío. Sí. Es muy peligroso. Sí. Es muy pegriloso. ¿Qué pasa? Vos agarrás el celular... Ojo, ojo con esas cosas. Si tenés frío, empieza la tiritación... Sí. Y... Y te da cosa bajar, salir y agarrar la bolsa de agua caliente... No, te amuchás. No, viste. No, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenés más cerca? El celular. Bien. Mandás mensaje. Ahí, chau. Ahí sonaste. La... ¿Y fuiste? La muchadita es un... No. A mí me contó un amigo, porque yo obviamente la tengo la cara al lado. Para el chamulo, el frío... Pero el tema es que un amigo me contó que mandás el mensaje... Ah, tú, un amigo. Y cuando al otro día te despertás... Ya está la cara al lado. Mirás el celular, mirás el costeo y decís... ¡No, lo hice! Y bueno, somos amigos. No, ya, el otro día ya es muy tarde. Una amiga me contó que le pasa. Te ha pasado un par de veces eso. Tío, no. Y para el chamulo es peor también. Olvídate. Hace tanto frío... Que aparte cuando vos tiritas, como que los deditos van más rápido. Ah, manda. Entra, manda mensaje al que venga. Claro, olvídate. Bueno, empezamos. Hoy es el día... Internacional. Internacional. ¿De qué? Del hashtag. Del hashtag. ¿Qué es el hashtag? Ya poco lo usamos. ¿Cómo poco lo usamos? Poco se usa. Niño, ¿cómo se poco? ¿No usás hashtag vos? No, muy poco. Hashtag menos sangre que una salchicha. Me lo tiraron hoy esa mañana y me encantó. Ajá, ¿y qué información te salta? No, el hashtag no es para buscar. El hashtag es para que tu contenido se meta en las búsquedas del resto. Y por eso. Y menos sangre que una salchicha te sale una foto del ron de así. Claro. No, pero se está usando cada vez un poco menos. Bueno, ¿de dónde surgió? De Twitter. De Twitter. ¿De? Twitter fue el... ¿Pero sabés de por qué? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué lo pusieron? Contame. Por la cantidad de gente que empezó a... O sea, el día internacional del hashtag lo agregaron por la cantidad de gente que empezó a usarlo. Ajá. Sí, porque no era muy común. Se calcula... A ver. Que... Sí. Son 125 millones de personas por día que usan el hashtag. ¡Apa! 125 millones de personas. Sí. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Teniendo en cuenta que no todo el mundo está conectado. Bien. Es un montón. Bien. ¿Cuál es el más popular? ¿Sabemos o no? No, no sé cuál es el más popular. El rondi de la gente. Ponele. Bueno, el hashtag aparece como vos dijiste en el 2007. El más popular es inquietos en la TV. Hashtag inquietos en la TV, chico, claro. El hashtag aparece en el 2007, pero recién en el 2018 recién ya se pone el día. Así que bueno. Pero vos, ¿cuál es el hashtag que más usás? No, no uso tanto. Yo sí uso hashtag mucho. Yo también le meto mucho. Hay una regla. A ver, ¿cuál debería usar? Vamos a tirar una regla de hashtag. ¿Cuál debería usar? Hay una regla. Son nueve que tenés que poner en la publicación de base. Bien. Son tres de lo que estás hablando. Bien. Vas de lo más global a lo más específico. Bien. Arrancamos siempre por el más global. Por el más global. Bien. Siempre el más global. Estás hablando de me como un alfajor detrás de cámara. Bien. Entonces ponés comer alfajor rico. Bien. Después buscás, no sé, por ejemplo, el público. Niños. Familia. No sé. ¿Qué más le pondríamos? Dulce. Dulce. Ponele. Tuc. Y después pones la zona donde querés que eso se mueva. Entonces vas de dónde? De más grande a más pequeño. Latam. Argentina. San Juan. Bien. Nueve hashtag. Y eso te dicen los que saben que eso es lo que ayuda a que se vea más tu contenido. Bien. Porque vas poniéndolo en donde... Estaba pensando de acuerdo a mis contenidos cuáles poner. Yo pondría... Tipo lindo. Yo pondría... Hombre sexy. Ay, un montón. Te estoy poniendo... No, no. No. Acá dicen detrás de cámara que... Redondito de ricota. De ricota. No. Acá dicen rellenitos sexys. Claro. No, puede salirte otra cosa, ¿no? Mejor no pongas... No, basta, chicos. Se están yendo con los gases lejos. Bueno, vamos con otro. Hoy también es el día mundial... ¿De qué? Del internauta. Internauta. ¿Quién? Es como el Eternauta, pero este es de internet. De internet. ¿Cómo es el Eternauta? ¿El Internauta? La persona que navega por internet. No, el Eternauta. ¿El Eternauta? Sí. Es un cómic argentino. Que le da con Eter. ¿Eh? Le da con el Eter. Le da con el Eter. No, es un cómic argentino. Pero hoy es el Internauta. El Internauta es el que navega. Dícese de la persona que toma un dispositivo electrónico para poder surfear, navegar y hundirse en las profundidades del mar de la World with Web. De la internet. ¿Viste que hay un montón de palabras que uno dice dónde salieron? De algún lado salieron. Esto para decirle internet vos. Internet, para decirle la W, 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 la World with Web. Bueno. Ahí, la web. Bueno, en 1991 aparece la primera página web. ¿Sabías? No, no sabía. Sabía que había sido por esa época. Por esa época. ¿Qué edad tenías ahí? ¿91? 91. Yo tenía 8 años. 10 años. 8. Bien. 8 años. Bueno. Siempre le vas a estar. No, hermano. ¿Cómo? No, 9 tenía. Pará. Soy el 82, chicos. Bien. Bienvenida, Sol Rojas. ¿Cómo estás? Hola, Cata. Feliz día del Internauta. ¿Vos le das mucho al Internauta? No, chicos. Soy cero redes. No, redes no. Internet. Internet, sí. Internet. Internet. Sí, busco mucha información. Bueno. Esto, la primera página, la crea Timothy Berners. Timothy Berners. Bien. Berners Lee. ¿Qué leía? No sé si se pronuncia Lee o Lee. No, Lee. Lee. Sí, sí. Berners Lee. Bueno. ¿De qué? ¿Cuál era la primera página? No, no sé de qué era la primera. Tiene que haber sido de información general. Yo creo que sí. Bien. Che, mi perra se me subió hoy y me llevo pelitos. ¿Ven? Tiene una perlita cieca, veo que tiene unos... ¿Estás declaraciones en vivo? Dios mío. Bueno, ¿cuáles son los más influyentes en Internet? Google. Obvio. Google va a la cabeza con el 80%. Mirá vos. El 80% de la población mundial busca información o que Google... Sí. ...te largue a través de qué página podés encontrar la información. El segundo. Wikipedia. No. El segundo debe ser Binks. Tampoco. Yahoo. Tampoco. YouTube. Baidu. Ajá. Baidu. Es como el Google, pero usado en China. Exacto. Que tiene el 12.11%. O sea, Google saca la chicha. Sí, olvidate. Sí, lo que pasa es que en China está prohibido Google. Claro. Ah, bien. Exacto. Por eso no lo usan. Entonces tendría que ser este número un poco más grande. Está prohibido porque lo que ellos hacen es limitarles el contenido que tienen acceso. Ah, bien. Eso lo tienen hecho en Badoo, pero no lo tienen hecho en Google. En Google es de libre... Entonces... ¿Pero por qué? ¿Ellos son tantos que tienen que limitar o dividir? No, es por un tema de política. Ah, político. De hecho, no tienen Play Store para descarga de aplicaciones, nada de eso. Ah, mirá. Está todo controlado. De hecho, no tienen, por ejemplo, no tienen... ¿No tienen WhatsApp? Claro, no tienen otro. Tienen un servicio diferente. Pero dicen que es mejor. El WeChat. El WeChat. Dicen que es mejor. Sí, bueno, pero... Y no usa menos gente. Pero está menos popularizado. Claro. Bueno. El tercero, Bing. Bing. El de Microsoft, buscador de Microsoft. Claro, Bing, que tiene el 4.57%. Mirá. Y el último, que creo que lo usamos en mucha... Mucho tiempo se usó. Hace mucho tiempo, el Yahoo. Yahoo. Yahoo, que tiene el 2.5%. Que Yahoo, en realidad, tuvo un problema con las .com, cuando fue la crisis en el principio de los 2000, de las .com, finales de los 90, y Yahoo era el líder de mercado. Sí. Y al ser una de las páginas que introdució un montón de estas .com, que después fueron estafas, quedó perdida en el olvido. Por eso no tiene, perdió esa popularidad que tenía Yahoo. Te terminé con la música, hermano, olvidate. Está todo pensado. Ay, Dios mío. Bueno, otra de las características que, por ejemplo, para llegar a la masividad de las personas... Por ejemplo, la TV demoró 18 años. Claro. En cambio, todo lo que es Internet, 4 años le llevó. Bueno, por eso es lo que se dice que en estos últimos 20 años de tecnología, 20 años de tecnología, el crecimiento fue de una forma tan exponencial que se equipara el crecimiento tecnológico a 2.000 años anteriores. O sea, en 20 años se creció tecnológicamente lo que en 2.000 años no se había crecido. Bien. Ahí está. Tremendo. ¿Vos me habías preguntado el más visitado? Sí, ¿cuál es el más visitado? Ah, sí, sí, lo tengo eso. Eh, YouTube, obvio. YouTube. Y la, obvio que la página nuestra. Obvio. ¿Arroba inquietes en la TV? Claro, el canal de Inquieto. Obvio. Y el... ¿Punto G? Punto G también. Claro, punto G. Pero está todo, siempre todo, los contenidos están ahí en... En Inquieto. Eh, Cata, estamos... ¿Cómo estás con punto G vos? Anoche te vi violenta. Sí, ese programa me está haciendo mal. ¿Pero por qué? Para empezar, porque es en la noche y tengo sueño. Yo les digo que si no hubieron punto G anoche, es... Lo de anoche fue lo menos parecido a una charla de punto G... Sí. ...que uno puede imaginarse. Bueno. Anoche hubieron rayos y centellas. Hubieron... ¡Pim, pum, pam! De todo. Estuvo violento el tema anoche. Se agarraron dos integrantes del programa en vivo. ¡Uh! Y bueno, son cosas que pasan. Vos empezaste a... Es que ayer me agarré en dos momentos distintos, ¿eh? No, por eso. Sí. Y esa está contenta, ¿viste? Te lo dice como orgullosa. No, el... Es boxeador internacional. Ayer estaba como... De por sí soy poco tolerante, pero ayer parece que estaba... No, ¿quién te ha dicho eso? ¡No! ¡Sos al roja! ¡Cata! No, olvidate. Bueno. Si no quieren que les conteste, no me pregunten. Ah, listo, mudo. Todo el mundo mudo como... Listo, ahí estamos. Bueno, otro día. Bueno, nos ponemos ahí un poquito... Ahora sí nos ponemos un poquito más serios. Sí. Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y Abolición de la Esclavitud. Exactamente. Muy bien. De hoy se conmemora todo lo que... Sigue sucediendo, che, aunque parece que no, que eso era en otras épocas, sigue sucediendo todavía, porque hay en países mucho menos desarrollados, pero sigue habiendo comercio de esclavos, sigue habiendo redes de trata de personas. Hoy le hemos puesto otro nombre. Exactamente. Hoy le hemos puesto otro nombre. Más allornadito, pero seguimos hablando de lo mismo. Exactamente. Bueno, esto arranca en 1791, en Santo Domingo, lo que hoy es Haití. Exactamente. Se sublevaron los esclavos y empezó ahí como la rebelión, que contagió a muchos pueblos más de América Latina. Exactamente. Bueno, y ahí después se fue extendiendo y bueno, terminó con la abolición, las leyes de abolición de la esclavitud y demás en distintos puntos del mundo. Tengamos en cuenta que todos esos comercios de esclavos que estaban ahí en Centroamérica normalmente terminaban en Estados Unidos. Sí. ¿No? Bueno, estamos hablando de esa época principalmente donde tenemos hasta estudiado en la primaria la época de la esclavitud. ¿Cuántos años duró? Y, no sé, más de 150 años. 400 años. Mirá vos, la verdad es que para los números son un montón de años. 400 años, donde se cree que más o menos estuvo en esto que hoy decimos trata de personas, 1.500.000 personas. Perdón, 15 millones de personas. 15 millones de personas. Ahora me pará, me parecía poco antes, pero 400 años, 1 millón era poco. Sí, era poco. 15 millones de personas que pasaron por esta cuestión. Porque estamos hablando de que en el mundo no había la población que hay hoy, la cantidad de población que tenemos hoy. Estamos hablando de un número importante, de gente que sufrió. ¿Y sabés quién es uno de los principales esclavistas? ¿Quién? Primero, Inglaterra. Sí. ¿Y segundo? Francia. Francia. No, 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 pero no es un chiste, de verdad, ¿eh? No, sí. Eran los dos mayores exponentes, obviamente, después también estaban todos, bueno, todos los imperios y todas las naciones europeas hacían uso y abuso de los esclavos, ¿no? Muy bien. Ahí está la información. Bueno, arrancamos con días. ¿Un día como hoy? Tengo el otro día, el último día. A ver, tirame un día, a ver. Hoy día tiene que ver con nosotros. Ay, a ver. Hoy, Día Internacional del Peluche. ¡Ah! O la cara de la cata. De verdad, es un montón, chicos. Pero somos medio peluchitos, o sea, somos apapachables. No, no, yo no entiendo que hasta el peluche tenga día, eso es lo que a mí me preocupa. No, a vos lo que no entendés es que tenga día hasta el peluche y no tengamos un día de la semita, chicos. No, no, no. Hace falta un día internacional. Con día provincial me conformo. Arranquemos con el Día Provincial de la Semita. Vamos a hablar. Después lo hacemos nacional. De la semita. Arrancamos así entonces. La semita con chicharrón. No, sin chicharrón ya quedamos de acuerdo que no existe. Eso es pan. Eso es pan casero. Es un pan de grasa. Bueno, el año pasado la legislatura de la provincia nos honró con esta distinción del programa de interés cultural, social y educativo. Deberíamos hablar con el vicegobernador y decirle, presentemos el proyecto para el Día de la Semita. Sí. ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí. 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 El Rulli es el primero. Olvidate, claro. Yo me postulo de catadora. La cata catadora. Dios mío. Bueno, ahí estamos. Un día como hoy. ¿Qué sucedió? En 1812 sucede un evento muy importante para la Argentina que tiene que ver con después el desenlace de la independencia. Un día como hoy comienza el éxodo jujeño. El éxodo jujeño. Sí. Hay mucha gente que habla del éxodo jujeño pero no sabe qué fue. El éxodo jujeño, bueno, es este hito que, bueno, fue el enfrentamiento de las tropas donde hay un éxodo, se tiene que retirar, replegar el ejército argentino para luego volver a conquistar el norte con la campaña que lleva adelante Güemes. Y en este éxodo está involucrado Manuel Belgrano, ¿no? Que es el que decide replegar. Era una táctica de guerra que le piden a los jujeños retirarse a Tucumán para poder combatir mejor. Sí. A ver, director. A ver, ¿cómo para que se retire? Claro, para que fuera mejor el combate ahí en toda la región del Cuyo. De Cuyo. Claro. De Cuyo, perdón, de Jujuy. Para que los, acá nos está diciendo el director que en realidad fue la estrategia para que los españoles, los realistas, cuando llegan, se encuentren como que ya era tierra arrasada, se genere este desconcierto en ellos y de esa manera flanquearlos y poder atacarlos. Bien, muy bien. Ahí está. Y ahí... No, eso no podemos decir, señor director. Bueno, es una de las grandes estrategias de... No, eso no, claro, eso no se puede decir, señor director. No se puede decir al aire. Es una de las grandes estrategias de Manuel Belgrano, como yo siempre digo, en mi caso particular, para mí Manuel Belgrano es uno de los profesores más importantes, porque creo que no se le ha dado tampoco el lugar de la historia que se tendría que haber dado. Vos decís más, más espacio. Mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, ahí estamos. Bueno. ¿Otro día tenés cumpleaños? Yo me vengo con nacimiento, si querés. Bien, dale, vamos con los cumpleaños que nunca nos invitan. ¿Mucha gente nació? Sí, pero esto, te voy a hacer un compiladito rápido. Te tiro, te lo tiro rápido. Uh, la Cata ya no se está produciendo en vivo, está enojada. Está enojada. 1966. ¿Quién nacía? En la localidad santafesina de Arocena. Arocena. Nace un exfutbolista. Bien. Alberto Francisco Acosta. Goleador. Muy bien. Goleador. Goleador de Santa Fe, San Lorenzo de Almagro y Boca Junior. Marcó más de 300 goles en 666 partidos. Estamos hablando del Beto Acosta. Beto Acosta. El Beto Acosta. Te lo están soplando por la cucaracha. Estoy viendo que detrás de cámara te lo están soplando y vos no activás, por favor. ¿Qué interferencia? Te lo están soplando y todo. Mirá, desde allá te lo soplán ahí y vos no activás. Tengo mucha interferencia, no puse. Ponete las pilas, por favor. Así no. Este le va a gustar al director. Vamos con el otro. Un día como hoy, 1978. 78. 78. Nace en la ciudad estadounidense de... Alburquerque. Alburquerque. Un basquetbolista. Sí. Estrella de Los Ángeles Lakers. Sí. Súper estrella, ¿eh? 20 temporadas. Michael Jordan, dale, seguí. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Michael Jordan, ¿no? No, Jordan no jugó en los Lakers. No, por favor. Pero es basquetbolista de Estados Unidos. Dale, otro en los Estados Unidos. Vamos rápido. ¿Quién? Su apellido podría ser... Su apellido podría ser un nombre. Sí. El nombre de pila es Coby. Coby Michael. ¡No! Un día como hoy, nacía Coby Brian, chicos. ¡Claro! ¿Quién sos? ¿Quién sos, Coby? Feliz cumpleaños, Coby. Bueno, ya está. No le digo más nada porque me están haciendo bullying. Me están haciendo bullying. Uno trabajando y contándoles cosas interesantes. Bueno. Bueno, un día también como hoy, campeón de Argentina. La sub-20. La sub-20. Sí. Sí. Ahí estamos. Bueno. Se van a enojar conmigo si sigo diciendo cosas. No, ya está, ya está. Te cortaron. Yo te voy a decir una cosa, Germán Cortés. ¿Qué? No me quieren dejar hablar, pero ¿sabes por qué nosotros tenemos efemerides y todo eso? ¿Por qué? Porque utilizamos tecnología de nuestros amigos de Tecnobite. Obvio, Tecnobite, porque es la mejor tecnología. Tecnobite, ¿sí? TecnobiteStore.com.ar o en Entre Ríos 181 Sur. O comunicate con nosotros al 421 2721 Tecnobite, la mejor tecnología al mejor precio. ¿Sabes qué, Germán? Todo eso que nos contaste lo tenemos que aprovechar porque si vos vas a la casa de nuestros amigos de Tecnobite y les decís que sos amigo de Los Inquietos, escuchá esto. Tenés un 15% de descuento. 15%. Imperdible. 15%. Así que ya sabés, como dijiste ayer que me gustó la comparación. Si no lo decís, vas a estar pagando un 15% más porque querés. Obvio. Así que tenés que decirle que vas de parte de Los Inquietos. Imagínate, desde celulares tiene. ¡Oh, qué lindo! Y todo lo que sale en la promo lo encontrás ahí. Así es. Buenísimo. Ger, hoy es viernes y llegaron nuestros amigos de La Picadita. Mirá lo que es esto, qué rico. La Picadita te acompaña siempre en los grandes y pequeños momentos. Tenemos más de 10 variedades de picadas. Para que disfrutes con amigos, familias o luego acompañados. Además, contamos con islas de picadas para eventos sociales, empresariales o agasajos. Islas llenas de color, sabor y mucho estilo. Búscalos como arroba la picadita SJ. Muy bien. Te cuento que hoy tenemos la picadita. Comen dos, pero pican, ¿sabés cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. La picadita que a todos les gusta llega en una nueva versión. Contiene queso, dambo, pate graf, que hambre, salame por metro, salame milán, mortadela, boloña, jamón cocido, natural, acompañado de olivas verdes rellenas de morrón, olivas negras tipo griega, maní salado, mayonesa casera y un pancito casero. Mirá este rico. Me vuelvo loco. Es espectacular. Esto es así, Germán. Agarramos el pancito, tenemos que decirle... Hoy no te voy a hacer comer a vos. ¿Cómo se hace? Ya, agarrás acá la mayonesita natural. La mayonesita casera, digamos, ¿no? ¿Le comidamos a Luguito? No, hoy la vamos a molestar, ¿sabés a quién? A una famosa conductora que se está comiendo una factura. No, que haga el agridulce. Karina Palacios, venga por favor que se va a comer acá un poquito de la picadita. Le vamos a comer. ¿Te gusta la mortadela? No, no, es Palacios. ¿Te gusta la mortadela? No tiene micrófono, no puede hablar. O el salame. No puede hablar. ¿Sos más del salame o de la mortadela? He comido mucho salame, por eso ahora prefiero comer. Ay, Dios mío. En tu vida... Comí mucho salame. Ay, qué herida vos. Comí mucho... No, y está la señora televisión, así que no quiero... No, no. Perdón. Ya están nuestras invitadas, se están portando todo. Por eso prefiero la mortadela. Bueno, ¿pero te la vas a comer en vivo? Toda. Muy bien. Toda. Ahí está. Como les decimos siempre que pueden hacer su pedido a la picadita, al 264-513-3261. Nos vamos con Karina. Eso no es la picadita, la mortadela. Es rana grande. Pero bueno, ahí va. Vamos, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Ya volvemos con Inquieto en la TV. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Doctora Claudia Noriega, médico de familia y sexóloga. Consulta al 264-505-7860. ¡A la una, a las dos y a las dos y a las dos y a las dos! ¡A la una, a las dos y a las dos y a las dos! Y que tú siempre te ves ¡Conectados! Máximo Churro, los mejores churros de San Juan Todos los días, encontralos en calle Mendoza, esquina República del Líbano